Finalmente y tras arduos meses de trabajo, el moderno y remodelado estadio de Ciudad Vieja será inaugurado. El estadio contará con el mismo nombre de siempre, Estadio Municipal Unacpú. La obra está valuada en un aproximado de 12.500.000 quetzales y será utilizado de momento para las ligas del municipio de Ciudad Vieja. El terreno de juego será de una superficie sintética de primera generación, además con dimensiones avaladas por FIFA. De esta manera, presente el estadio Unacpú, el alcalde municipal de Ciudad Vieja Zacatepeque, Federico Betancourt. Saludos a todos, soy Federico Betancourt y aquí estamos en las nuevas instalaciones del estadio Unacpú. Este proyecto nosotros lo pensamos desde que estábamos en el proceso de candidatura para alcalde, vimos la necesidad que estaba, ya que acá había un campo de fútbol. Le decían estadio, pero era un campo de fútbol. Sabemos de qué parte importante de lo que necesita la población es esa parte recreativa. Es importantísimo en la psiquis del ser humano y por ello se planteó ya como un proyecto. Gracias a Dios se logró el objetivo de llegar a la alcaldía y con ello pues dar paso a los proyectos que teníamos. Hoy por hoy pues gracias a Dios estamos terminando este proyecto que sí es mucho más grande. Hemos hecho un estadio de primer nivel con instalaciones de primer nivel, tal y como se merecen todos los vecinos de acá de Ciudad Vieja. Está avalado un aproximado de 12 millones 500 mil. Seguirá con el mismo nombre, a las afueras ya están pues los carteles que dicen estadio Unacpú, son de neón, para darle un realce también a este nombre, verdad, que tiene sus orígenes históricos desde la época precolombina. Sin duda alguna, detalles impresionantes. Además, el jefe Edil sigue mencionando algunos otros detalles con los que contará este recinto deportivo. Sí, primeramente pues esta área que es la más importante, verdad, que es la gramilla, es la gramilla artificial, es de primera generación, verdad, de última generación. Tiene todos los estandartes que establece la FIFA, por lo que queremos es que lo usen todos los grupos. Por eso es precisamente que pusimos gramilla sintética, porque la gramilla natural es preciosa, es bella, pero tiene el problema de que se puede usar una o dos veces por semana. En cambio, la gramilla sintética podemos abrir el estadio a las 7 de la mañana y cerrar a las 10 de la noche, todos los días. Fíjese que esta gramilla pues junto con el contrato a la empresa, la contratamos, es traída desde Estados Unidos, también ya se contrató la empresa que le va a hacer el mantenimiento, porque es mejor que sea una misma empresa la que le dé el mantenimiento. Traen equipo especial, nosotros se podría dar con rastrío, con cepillos, pero es mejor la inversión amerita que se le dé un mantenimiento mucho más adecuado. Tenemos las áreas de graderíos, son dos áreas como pueden ver ustedes, una al poniente, otra al oriente, ambas áreas están techadas, todas están techadas, todas tienen también sus butacas, son de las modalidades que tiene el estadio, ya no buscamos capacidad, sino lo que buscamos es la comodidad y confort para los espectadores que vengan. También en la parte de abajo están los sanitarios, tiene un área también de camerinos de los jugadores, en cada uno debajo de las gradas, el bullpen que se puede ver ahí al fondo también, tenemos cada graderío tiene sus propios baños, por ejemplo, y del lado sur y norte, o sea que este graderío que ven ustedes tiene baños de este lado y baños de este lado, igual el otro graderío que está del lado opuesto, tiene baños de los dos lados, más los camarinos para jugadores, vestuario también para árbitro, tienen también un espacio para sesiones de los diferentes clubes y ligas que hay acá en Cedbeja. ¿Contará el estadio con espacios específicos para personas de capacidades especiales? Sí, son cuatro espacios que tienen, uno en cada ala de los graderíos, se pueden ver aquí al fondo, donde no llegan las butacas hasta el final, ese es el espacio cabal para las capacidades especiales, tiene sus rampas de entrada y de salida, cada uno, desde la entrada también al estadio. Es de dos mil personas, son mil seiscientas, con los espacios de capacidades especiales podríamos llegar a mil setecientas y tenemos un área para parados, como los europeos, que sería de trescientos, para tener un aforo aproximado de dos mil personas. ¿Habrá espacios para medios de comunicación y oficinas? Sí, específicamente, espacios es el fondo que miran ahí y nos falta rotular con prensa, ese espacio que se tiene allá para que puedan desde ahí tomar las tomas que necesitan o hacer las entrevistas que requieran. ¿Se piensa en inscribir a algún equipo de Ciudad Vieja para hacer uso de este recinto en una liga federada profesional, teniendo en consideración que será uno de los mejores recintos del rubro nacional? Por el momento no, porque nuestra prioridad es darle servicio a la población, a los vecinos, entonces, de momento no, tenemos que ver cómo se acomodan cada una de las ligas y ya dependiendo del acomodamiento de cada una de las ligas, veremos como opción secundaria a ese tema. Me interesa más que los niños, los jóvenes y los veteranos y los adultos, de mediana edad, hagan uso de él. Y después, como segunda opción, por supuesto, siempre vamos a tener lo que usted me está diciendo. De momento en el estadio se hacen notar solo cuatro torres de iluminación con diez focos cada una. Sin embargo, el alcalde municipal ha ampliado detalles. Hay cuatro torres, pero se añadirán 30 luminarias más, ¿verdad? Que todavía no las hemos instaladas porque se hizo el pedido desde China y ya están ahorita en el puerto. Nos parece que la otra semana estarán entrando y lo integraremos al proyecto. Son 15 de cada lado en todo lo que es la cenefa del techo, distribuidas uniformemente. Y por último, ¿cuándo será la inauguración de este recinto deportivo? El 15 de enero, ¿verdad? Vamos a tener un desfile que saldrá a las 7 de la mañana de la municipalidad, recorrerá las calles de Ciudad Vieja. Pensamos que estaremos ingresando acá al estadio a las 9 de la mañana, haremos unos actos protocolarios y habrá una cuadrangular con equipos propios de Ciudad Vieja. Porque le insisto, lo que queremos dar el mensaje es que el estadio está hecho principalmente para los vecinos de Ciudad Vieja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!